Iguales pero diferentes. Verónica Noyola Valdés Es verdad, todos somos iguales. Pero también es cierto que todos somos diferentes. No se trata solo de ser grandes o pequeños. Ni del color de la piel. Tampoco de la ropa con la que nos vestimos. Mucho menos de cómo nos peinamos. Se trata de cómo somos en el interior. Algunos somos amigables. A otros nos da pena hablar. Algunos nos preocupamos por todo. Y a otros solo nos interesa cantar y bailar. Algunos preferimos leer. Otros dibujar. Unos somos despistados. Y otros lo son más. A algunos nos cuesta convivir. Y otros no podemos parar. Algunas veces nos sentimos solos. Aunque siempre hay alguien más. Alguien que nos ayuda. Alguien a quien ayudar. En la escuela no siempre queremos participar, pues tenemos miedo a equivocarnos, a que algo salga mal. O sentimos que se trata de una competencia. Nada más. Competir no es malo, pero es mejor colaborar. Pues cuando nos empeñamos en ganar. ¡Ay, ay, ay! Todo puede salir muy mal. Aunque todo lo podemos comparar, lo importante está en nuestra capacidad de imaginar. Y es que, a pesar de las diferencias, todos, todos, todos por igual, queremos ser felices y nunca sentirnos mal. Gracias. 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 Gracias.